El 24 de julio, las autoridades de esta localidad decidieron retroceder al semáforo rojo tras un incremento de casos de COVID-19 y el constante irrespeto a las normas de bioseguridad entre la ciudadanía. Ya ha pasado un mes desde esta semaforización y con la situación actual, Macaraz registraba varios casos confirmados de coronavirus, según el informe del Cueca Antonal. Pero este número, a decir de su alcalde, se han recuperado y los infectados son mínimos. Tenemos a la presente fecha 244 contagios. Lo positivo, 199 recuperados a la fecha. De ellos, 40 están activos. 13 fallecieron, por desgracia. Este registro que menciona el alcalde da un nivel de semaforización que podría volver al amarillo, pues el jueves de esta semana el Cueca Antonal se reunirá para determinar si lo hacen. Macaraz permanece ya un mes hasta la fecha, que por segunda ocasión está en color rojo, donde indicó que se reforzaron los controles, principalmente en la frontera. Y esto ayudó en el ámbito de salubridad, aunque la situación económica sigue afectada y se refleja más en el comercio y no en la agricultura, indica. El cierre de la frontera, aunque el comercio casi que no hay con el Perú, porque no hay normas adecuadas ni equitativas ni justas para hacer un comercio más fluido, pero también en algo se ha impactado. Igualmente los almacenes estuvieron cerrados como tres meses. En cuanto a los operativos que están ejecutando son más rígidos. Han existido vehículos y motocicletas retenidas y menciona que existen sanciones para los imprudentes. Andar sin mascarilla, pues conlleva a una multa y un 10% de un salario básico unificado. Y repetir no usar mascarilla es un 20% más de multa. También hay a las personas que infrigen el toque de queda. Hay una multa de 100 dólares. En caso de reincidencia son los 400. También hemos dictado una ordenanza mediante la cual se sanciona a las personas que hacen gargazadas, que juegan gallos, que hacen fiestas privadas y fiestas públicas para tratar de contener la pandemia. Con cámaras de Armando Gango, le informó Luis Estupiñón.